Hola amigos, ¿cómo están? En días pasados el partido Morena, un partido aliado, sacó su convocatoria a nivel nacional para elegir a los coordinadores de la 4T en los estados donde va a haber elección a gobernador. Tal es el caso de Veracruz. En el Comité Nacional del Verde hemos acordado esperar nosotros los tiempos legales para sacar nuestras propias convocatorias para los puestos de elección popular que se van a jugar en el 2024. Alcaldías, diputaciones locales, diputaciones federales, incluso senadurías y gubernaturas. Respetamos a todos los que se inscriban en el proceso de la convocatoria que Morena invita. El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un proyecto humanista, cercano a la gente, que está buscando acabar con las grandes injusticias y las desigualdades, es uno que el Verde ha abrazado y ha acompañado desde el día 1 de su mandato y en el Legislativo Federal. Incluso, nuestro máximo representante a nivel nacional, Manuel Velasco Cuello, participó con gran éxito en el proceso de selección de coordinador de los trabajos de la 4T a nivel nacional, donde la gente habló y respaldó contundentemente a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, de lo cual estamos muy felices. En Veracruz, he decidido no participar en esa convocatoria. Estoy cierto que las preferencias de los veracruzanos ya se decantaron hace tiempo. Rocío Nále García es quien debería coordinar los trabajos de la 4T. Es más, el Verde, lo he platicado con las bases, solo se sentirá cómodo si ella resulta electa. De otra suerte, el Verde en Veracruz tendrá que replantearse el rumbo y buscar platicar con sus bases. Recordemos que el Verde en Veracruz gobierna directamente más de un millón de veracruzados. Somos un partido que tiene fuerza, estructura, pero sobre todo mucho amor por nuestra tierra y mucho amor por la naturaleza. Les mando un abrazo y estamos en contacto.